¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Dio y Prito y estamos en una nueva noticia He estado haciendo el directo de Shadow of the Colossus Que para aquel que no lo haya visto se va a resubir dentro de unos minutos Así que no os lo perdáis Y acabo de subir una noticia también de FIFA 19 Que es el vídeo que os voy a dejar en la descripción Porque casi casi se han solapado el vídeo este y el de FIFA Así que os voy a dejar los vídeos que tenéis que apoyar aquí en la descripción Pero salta en notición El remaster de la trilogía de Spyro Llegará a Playstation 4 este mismo año Según informa ya muchísimas fuentes como Kotaku Activision está trabajando actualmente en este Spyro the Dragon Trilogy Remaster Que se anunciará en marzo de 2018 Y se lanzará en el último trimestre de 2018 El remaster al igual que Crash Bandicoot en Saint Trilogy Presentará nuevos recursos de iluminación Nuevas animaciones, nuevas cinemáticas Así como una banda sonora totalmente remasterizada También contará con actualizaciones de la función de guardado Muy similar a la que se produjo en Crash Remaster Que reemplazó la función de contraseña de los juegos originales Ya sabéis, algo mucho más fácil de usar El remaster incluirá Spyro the Dragon, Riptop Rage y el año del dragón Y existe la promesa tentadora De ser cierto, sería impresionante De... Veremos que... De que haya un cierto recorte de contenido de las versiones originales de esos juegos Veremos que es lo que... Que es lo que acaban de confirmar El Spyro Remaster se anunciará para Playstation 4 Con soporte para PS4 Pro En algún momento de marzo de 2018 Y como bien he dicho se lanzará a finales de año Una fuente sugirió también que septiembre sería el mes de lanzamiento Que estaría en línea con el aniversario de Spyro the Dragon ¿No? Si bien este detalle no forma parte del anuncio No se anunciará en marzo El juego será una exclusiva De un año para Playstation 4 Antes de ser portado a otros sistemas Según han dicho ya en 2019 Aparentemente Crash Bandicoot Insane Trilogy También está ligado a esa exclusividad de un año Y luego ya lo veremos en otras plataformas Se está especulando también con Nintendo Switch Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí Importante noticia Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao